Y esta canción para todas las suegras Que no más dirá tu padre Que no más dirá tu madre Al verme a tu ladito Seguro que harán matarme Me dice que anda buscando Veneno para matar a mí Yo también estoy buscando Remedio para curarme ¿Ahora qué vas a decir? Ya sé que tu mamita está buscando veneno para matarme Pero dile que ya tengo el remedio ¿Cómo te queda loco? Que no más dirá tu padre Que no más dirá tu madre Al verme a tu ladito Seguro que harán matarme Me dice que anda buscando Veneno para matar a mí Yo también estoy buscando Remedio para curarme Remedio para curarme Que no más dirá tu madre ¿Y qué dicen los varones? ¿Dónde están los varones? Hoy estarás conmigo Hoy estarás conmigo Y mañana Y encontrarás tu chabelita ¡Eso! Para todos los varones Para todos los varones ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí llorar, sí llorar! ¡Ey! ¡Haz! ¡Ah-si! Y para mi gente de estagna ¿Dónde están las gente de estagna? ¡Eso! ¡Dale, dale, 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 dale! Con sabor, con sabor, con sabor Esa puentecita, puentecita, puentecita Esa movidita, movidita, movidita Con esa cosa, con esa cosa, con esa cosa Así Bonito, bonito más Ahora Una cervecita y otra chelita Una cervecita y otra chelita Borrachera, 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 borrachera Así Una cajita más, una cajita Y nos espera nuestra gente, Chicladio Allá vamos, Chicladio Eso Así Vamos, vamos Y para mi gente linda del norte Para Trujillo Chimbote Chicladio Cajaparna Eso Y llegue esta grande, esa noche En los hombros de las mujeres Fuentecita, puentecita, puentecita Arriba, arriba los varones Y encima las mujeres Oye Salud, salud Con sabor Para bailar, para gozar Así Donde está la cerveza, levántenme las botellas Arriba señores Así